Vamos a ver mis tips en Blogabet, una de las páginas más importantes del mundo prácticamente para testers deportivos Pueden ver mi yield, 21%, un profit de 25, un total de 12 picks Que no es mucho, pero este blog está reiniciado, venía de 3.000 apuestas Con un yield aproximadamente del 20 al 25% Puedes ver acá un win rate de 100%, o sea que todas las apuestas han sido acertadas Empezando con 12, lo cual quiere decir que llevas 12 apuestas seguidas Que la verdad, 12 apuestas seguidas sin equivocarse, es un buen nivel Aquí pueden ver las próximas que tenemos, tenemos la Junior Palmeiras a más de 7 córneres Los Ángeles Lakers vs Miami, Huracán vs Flyers Y pues, en todas estas, esta es una de los twisters, que yo soy uno de los twisters que ganan casi todos los deportes Puedes ver High Hockey, Fútbol Aquí puedes ver lo que muchos twisters, otros twisters dicen Comentarios como ver es muy grande Por acá abajo hay otro comentario en español Muy divertido Como ahora este Y si, eso es entre todo lo que te quería mostrar Mi blog en Blogavet, que me sigas en Blogavet, compres mis pics Y si no puedes comprar mis pics, pues Síguenos por mi Facebook Y si eres de Colombia, tenemos un plan especial de apuestas Para que nos puedan seguir Y ganes dinero Que tengas un cordial día Y síguenos en nuestro, en nuestro canal de Facebook y de Youtube ¡Gracias!